Y hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso pluma con la pelea de Brian Ortega vs Diego López. Y no hay mejor pelea para que sea la coestelar. Esta sería fácilmente una pelea estelar de un evento numerado. Y es que hay mucho talento en este enfrentamiento. Ambos peleadores son un peligro a ras de lona. Y ambos han demostrado ser estrellas de la UFC. Uno es un veterano de la UFC y otro apenas inició su carrera con cuatro peleas en la compañía. Y nos vamos a ir del lado del Brasil mexicano Diego López. Tanto de forma objetiva como en lo personal. Nuestro apoyo está con Diego López. Y no me malinterpreten porque Brian Ortega es un peleador muy querido por esta comunidad. Pero esta vez nos vamos a ir del lado de Diego López. Creo que a pesar de tener una carrera corta tiene lo necesario para vencer a Brian Ortega. quien, aunque no ha sido finalizado como tal, sí ha sufrido derrotas en el striking. Y lo pudimos ver ante el grande Volkanovski. Y lo vimos también contra Max Holloway. Y puede que López no tenga el mismo estilo de estos dos peleadores. Pero lo que sí tiene es mucho poder en los puños. Y creo que puede ser uno de los factores que puede definir esta pelea. Como podemos ver, López tiene la ventaja en el alcance con 9 centímetros más. Y con 20% más de efectividad en el golpeo. Y sabemos que él no es un peleador que necesite mucho volumen de golpes. Él es alguien que solo necesita un solo golpe para que sea el inicio del fin. Y por si fuera poco, sabemos que Diego López es un sometedor estrella. Si acaso estos dos peleadores van a rasgarlo, va a ser increíble ver quién gana el enfrentamiento. Porque Ortega es alguien que también si te descuidas, un solo segundo todo puede acabar. Y tampoco diría que López tiene una pelea fácil porque va a ser un reto como nunca había tenido antes. Y ya en peleas pasadas pudimos ver que cuando lo conectaron al Brasil mexicano, sí se vio en ciertos problemas. Y aunque Brian Ortega solo tenga 3 victorias por knockout, nosotros sabemos que el poder está ahí. Y ambos peleadores tienen en común que saben combinar su poder del striking. Y pueden ir rápidamente con algún sometimiento. Y en definitiva, no se van a perdonar ningún error. Entonces, esta pelea va a estar cardíaca. Y me sorprendería mucho que se fuera a la decisión. De hecho, ese es uno de los factores que le puede terminar beneficiando a Brian Ortega. Alargar lo más posible la pelea. Porque 3 de las 4 peleadas que Diego López ha tenido dentro de la UFC han acabado en el primer round. Entonces, el cardio puede ser algo en lo cual Brian Ortega tenga la ventaja. Pero tampoco lo veo como una diferencia muy desmedida. Porque López es un gran atleta. Entonces, no creo que vaya a repercutir tanto en la pelea. Pero creo que algo que resaltaría más es la experiencia que tiene Brian Ortega. Ya que ha tenido muchos enfrentamientos dentro de la UFC. Y nosotros sabemos que han sido enfrentamientos bastante duros. Y mientras más lo pienso, más me emociono. Y más me pongo de nervios por esta pelea. Pero sí, me voy a quedar del lado de Diego López como ganador. Creo que su poder de lockout va a ser la diferencia. Y Brian Ortega es alguien que tiene demasiado aguante. Pero aún así, creo que el poder de Diego López puede ser lo que le termine dando la victoria. En la división de peso pluma. Y puede que eso le esté dando el pase por una oportunidad por el título. Pero bueno, ya veremos.